Es muy importante esta casa que es el lugar donde los sacerdotes, que aquellos que han servido a nuestras comunidades, vienen a pasar un tiempo de convalescencia, me pasó a mí en algún momento, o la vejez. Es el lugar donde se cuidan los cuidadores, podríamos decir utilizando esa palabra. Es una gran riqueza. Nosotros tenemos el seminario que es interdiocesano para todo el país y también el hogar sacerdotal. Entonces se da también que algunos que compartieron el seminario, luego comparten también al final de la vida la misma casa y los mismos recuerdos y eso significa también un espíritu de familia que nos viene también como iglesia, una iglesia que tiene que ser más que una institución, una familia, la familia de los seguidores de Jesús. Y esta obra que hoy celebra 120 años es una maravilla de gratitud al Señor que nos ha permitido realizar con el esfuerzo de tantos hombres y mujeres esta obra hace 120 años. Aquí están los sacerdotes y obispos, ancianos, enfermos, que después de terminar la tarea pastoral en sus lugares, descansan aquí y aquí son cuidados, atendidos, acompañados, queridos, ¿verdad? En un ambiente de familia y tratados lo mejor posible. Y son bienvenidos, está buenísimo que puedan venir a visitar al hogar. Después de la pandemia hay muy pocas visitas, así que estaría bueno que los domingos de tarde se hicieran ese propósito, ¿no? Venir a visitar a los sacerdotes que conocen y a otros que son del interior y que también quieren ser visitados. Agradecer al Señor porque muchas hermanas que pasaron por aquí cada año, dos años, cambiamos. Pero es una misión grande, preciosa, que ayudar a un sacerdote es también ayudar a Cristo. Las hermanas aquí, ahorita estamos tres hermanas. Yo soy la hermana Celina, la hermana Lourdes, la hermana Mariluz. Cada uno conformamos un servicio, siempre en compañía para que salga el servicio a todos los sacerdotes y al servicio de la casa también para seguir adelante, ¿no? Estamos para el servicio de ahí, para ayudar a los sacerdotes acá.